Amigos, mis amigos Amigos, el día de hoy me encuentro en una nueva ciudad y se llama Cayalá Esta ciudad está ubicada en la capital de acá de Guatemala, mis amigos Les comento que esta es una pequeña ciudad donde viven solo millonarios El día que ustedes tengan la oportunidad de venir a Guatemala Les invito a que lo vengan a conocer Me encuentro en la ciudad de Cayalá, mis amigos Me siento muy privilegiado por estar en este lugar La verdad de que estoy con la boca abierta Es un lugar muy hermoso, muy bonito Espero que ustedes algún día lo puedan venir a conocer, mis amigos La verdad de que es un lugar muy hermoso Supuestamente me están comentando de que todo lo que ustedes quieran comprar acá Es muy caro, pues eso aún no lo he comprobado Pues si ustedes ya conocen esta ciudad, mis amigos Pues sería bueno que me lo dejen en los comentarios Aún no sé si me van a permitir grabar allá más allá más adentro Probablemente ya no, pues de repente que solo les voy a estar mostrando las calles Y algunas cosas que yo puedo admirar, mis amigos Gracias por estar viendo este video Mis amigos, aquí hay Canopy Ahí dice Canopy Cayalá Así que ustedes pueden venir Venir a disfrutar con su familia Con sus hijos, con la novia Con la esposa Con las personas que ustedes más deseen, pues Bienvenidos, mis amigos, acá en la ciudad capital de Guatemala Suscríbanse a este canal, mis amigos Para que puedan seguir viendo todos nuestros videos El día de hoy estamos saliendo un poco de nuestra rutina Tuve la dicha de venir a este lugar Pues me siento muy feliz Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me permite De venir a conocer este lugar Que es muy hermoso ¿Qué tal les parece a ustedes, mis amigos? Por favor, déjenme su comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!